Sostienen a los de arriba, yo que no tengo ni idea de economía, eso sí lo entiendo. Conclusión, el problema no está en las pensiones, el problema está en la contratación. El problema está en que la base que tienen que sujetar a los de arriba es pequeña, es que es al revés. Los de arriba son muchos más que los que trabajan, con lo cual... Es la pirámide de población histórica, que si la base es ancha, hay muchos jóvenes y hay pocos ancianos, y en las sociedades envejecidas y de calidad de vida, tiene más forma en la que se ensancha por la parte de arriba y son pocos los de abajo los que sustentan. O sea, nosotros tenemos la obligación de sostener a nuestros mayores, pero para eso necesitamos empleo y empleo de calidad. Es decir, tiene que haber una pirámide en la que haya pocos mayores y muchos jóvenes. Bueno, pocos mayores se entiende... O muchos mayores, pero muchos más jóvenes. Efectivamente, sí, que se entienda bien. Es decir, que la base de jóvenes o de gente que trabaja sea mucho mayor que la base de jubilados. Y luego, por supuesto, no cargar al fondo de las pensiones otro tipo de prestaciones que no corresponden a lo que es la pensión propiamente dicha. Siempre estamos pagándolo con las pensiones, con los recortes. Siempre estamos ahí. Siempre, siempre, siempre. Nunca ha variado. Javier lo ha recordado muy bien, al hilo de lo que tú has dicho. Daniel. Daniel, perdón, lo ha recordado muy bien, al hilo de lo que tú has dicho, de cuando entra Aznar en el gobierno se pide aquel famoso préstamo para pagar, creo que fue, la ordinaria de julio y la extraordinaria. Correcto. Sin mal lo recuerdo. Claro, eso es una locura. O sea, que el Estado tenga que pedir un préstamo para hacer esto es una auténtica locura. También hay que recordar que este gobierno se ha cargado la famosa caja de las pensiones, que creó José María Aznar, que se cultivó y se inyectó con fondos precisamente para momentos como este. Y la dejó con superávit. Y la dejó con superávit. Hoy eso no es así y no se ha cuidado. Y luego, por otro lado, lo que viene a decir también la calle es el mantenimiento mixto. Es decir, cualquiera que nos ha escuchado y tenga un pequeño plan de pensiones chiquitín, sabe que el banco donde él ingresa a ese pequeño plan de pensiones...